Un lirió se ha enamorado de una flor de mi carreta Un lirió se ha enamorado de una flor de mi carreta Y no ha dicho con gran pena, ya no la vuelvo a ver ¡Ay, llamo la puerta, ve, y hasta acá no me muestras! ¡Mira! ¡Y este amor tan bonito! ¡Ay, que hasta mi macalajo! ¡Ay, que hasta mi macalajo! ¡La quité de la carreta y a su ver a la estrella!